¡POKEMON! ¿Y para empezar tengo alguien que vuele? Creo que no, ¿eh? Ay, canijo, a ver, a ver... Escalar, acróbata, bendita, de la temblora... ¡Ah, sí, vuelo! ¡Vale! Porque podemos ir a ver cuánto cuestan las... ¡Uy, mira, aquí está este! ¡Hola! ¿Qué tal estás, Anulfo? ¡Muy bien, Julian! Gracias por preguntar. ¿Has visto lo que mi padre ha hecho en la plaza hace un rato? ¡Era tu padre! Es un líder increíble. ¿Alguna vez llegaré a ser como él? ¡Un momento! ¿Tu padre es Morgan? ¡Sí! ¿No te pareces, eh? Por eso tengo que ser más fuerte. ¡Eres fuerte, Julian! El tiempo te hará más experto. ¿Qué es lo que necesitas? Hmm, Anulfo, tú has sido muy bueno conmigo. Gracias por apoyarme. Eh, te pre... Te puedo preguntar... Te puedo, perdón... Te puedo presentar a mi padre para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Le encantaría saludarte... Ah, le encantaría saludar a un samurái del pueblo Hiko. Uy, bueno. Eso sería fantástico, Julian. A mí también me gustaría conocerle. Muy bien, pero antes me gustaría que echemos un combate. Eh, tom... ¿Cómo voy de salud? Bueno, he comprado unas cosas en la plaza que me gustaría probar en un duelo. ¿Quieres combatir? Eh, no. Vuelvo cuando... Veanle, vale. ¿Dónde está el centro Pokémon? ¡Canijo! Aquí hay un casino. Uh, también tenemos que ir al casino a ver qué onda, eh. ¿Vamos? Para probar, eh... Chuta. ¡Oh, mira, Unuspad! Mira, aquí está el... ¡No! Ah, ah, qué raro. Como que creí que iba a haber... Que iban a hablar o algo. Mira, aquí está el centro Pokémon. Vamos a curar. También por si acaso me derrotan, que no es el caso. Porque yo soy muy bueno, la verdad. ¿Te imaginas? ¿Con qué empezaba Yulia? No me acuerdo. No, no me acuerdo. Bueno. Vamos a... A tratar. Vamos a guardar. Por si acaso, ¿no? Y a ver si Yulia... Mente. Échale. Seguro que te lo daré. No, no creo. Muy bien. Vamos a ver. A ver. Himmaltop. Vale. Vamos a ver un garra dragón. Eh, tengo un dragón, eh. Por cierto, en... En el lugar de los dragones. Me gusta, me gusta. Garra dragón. Bien. Bien. Criticazo. Oh, co-co-co-lo. Eso. Bien, bien, bien. Drapion. No, no, no. Vamos a sacar a este. Pero no, no. No es tipo bicho. Drapion es siniestro veneno. Vamos a sacar a coco. Sí. Sí, sí, sí. ¡Hala! Oye, ahorita que estoy viendo... ¿Por qué estás a nivel 56, mijo? ¿Por qué tienes fuerza? Bueno. ¿Quién sabe? Vamos a excavar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuerza! ¡Ay, qué tonto! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy! ¡Uy! Creo que había fallado coco. Ya me había asustado. Ya me había asustado. ¡Ay, Dios! Bien, coco. Bien. Para el siguiente es Sandlash. Vamos a sacar a Manafi. Vamos a ganar. ¿Cómo? ¡Sandlashita! ¿Qué? ¡Mega Sandlash! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¡Uy! Está bien chido ese Sandlash. ¡Mega Sandlash! ¡Perdón! ¡A la madre! ¡Te dajo de Muto! ¡Uu! ¡Mi Manafi! ¡No! Ok. Vamos a ganar a Kani. Porque le queda poca de vida. Increíble. Restaurar todo. ¡No me sacerdo, cao! ¡No me sacerdo! ¡Hijo de la guayaba! ¡Hijo de la guayaba! ¡Oh! ¡Se creó de la coco! ¡Me sabe mal! ¡Me sabe muy mal! ¡Pero qué desgraciado! A ver, ¿qué tal? ¿Cambiar de tipo este Sandlash? ¡Oh! Buena pregunta. Yo sí, muy buena pregunta. ¿Corte? ¡Ay! ¡Pero qué madre! ¡Corte! ¡Vale! ¿Trapito? ¿Esto es malo? ¿Puño hielo? ¡Vamos, trapito! Roca afilada. No creo que me haga mucho daño. Bien. ¡No me ch... Oiga, mijo. No me estés fregando. No, no, otra... No, 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 no. ¡Qué... ¡Qué madres con tu vida! A ver, pues... Ya. Si vamos a estar así, yo también puedo. Revivir. Vamos a revivir a Manafi. ¡Ay, qué hijo de fruta! ¡Ah, no me... ¡Oh! No me friegue. Vamos a revivir ahorita a Coco. Ahí lo siento, trapito, eh. Te tengo que sacrificar. Perdóname. ¡Oh! Ahorita que lo pienso, trapito, ya podré ahí mega evolucionar. ¡Hmmm! Excavar. Doble rayo. Y es muy efectivo para mí. Sí, cierto. ¡Qué menso! ¡Ah! Bueno, vamos a sacar a Kani. Lo mega evoluciono. Sí, lo mega evoluciono. Vamos a hacerlo en Viteignio. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Megasanlas, eh! Por cierto. Trueno y me acierta. Trueno y me acierta. No, macho. Esto ya es un chiste. 54, bien. Pues, no. Creo que soy más rápido. Vamos a hacer un Viteignio. Bien. Bien. Doble KO, ¿no? Pero, por lo menos. Es que es desgraciado restaurar a todos. ¡Qué bien combate, Julian! Estaba en una línea muy buena para llegar a ser un... ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? Estás en una línea muy buena para llegar a ser un gran entrador. Gracias. Bueno, lo prometido es deuda. Te espero en la casa... En casa. Es la que está aquí cerca, del lado de la tienda Pokémon. Está cerca de la... O sea, está, ¿no? Digo, ahorita no entras, pero... O sea, está, no. Mira, hay gente. Pero, qué hijo del mal. Qué desgraciado. O sea, si no fuera por restaurar todo, yo hubiera ganado. No, no. Cómo me... Ay, cómo odio los restaurar todos cuando están... Cuando me lo ponen desde mi parte. Pero cuando yo los uso, no me... No me desagradan, ¿eh? Ahora... Buah, qué mega sandla. Me estoy impresionado. Ah. Bien, 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 bien. Tengo el Uber. Sí, es cierto. Te llamé Uber porque me vas a... ¡Ah! Chicheto. Chicheto, chicheto. ¡Ja, ja, ja! Ay, qué asusten. Ok. Eh... Ya le puse... ¡Mendiga moto! Sí, ya lo puse a vuelo. Ah. No, todavía no. Uber. Ponte, ponte a las pilas, mijo. Uber. Me pasé de lanza, la neta. Oye, qué buena... Comercial. O cómo se leía. Propaganda. No sé cómo decirle esto. Ok. Vamos a utilizar vuelo. Intundir a... Mmm... Ha de ser aquí. Sí, creo que sí. Y creo que es ahí. Vamos. Bien, es aquí. Vamos. Qué buena, eh. Vámonos con el señor este. A ver qué megapiedras... Eh... Y a qué costo también. Digo... También... Va a ser bien caro, la verdad. Tengo mercancía de calidad. ¿Quieres comprar alguna megozón? Sí. Hijo de la chintrola. Me salió error. ¿Aceptar? Ay, no, 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 no. Me salió error. Tengo que empezar todo de nuevo. Ay, chicos, voy a hacer un corte aquí. Chuta. Chicos, continuamos. Y desgraciados, no puedes... De hecho, voy a guardar de nuevo. Por si acaso. Hijo de la furuta, eh. Me dio error y tuve que empezar de nuevo la pelea de Julian. Hijo de la furuta, eh. No, 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 no. Eh, ¿qué hacemos? Uy. Ok. Estoy viendo, eh. Estoy viendo el paisaje. Ah, canijo. ¿Puedes ir conmigo en la arena? ¡No! ¿Qué haces tan tarde aquí, niña? Es un fantasma, te imaginas. ¡Hola, madre! ¿Cómo que falló? ¿Qué tal? Dios mío, por favor. Ay, no, 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 no. Este niño me va a matar de un infarto. Bien. Bien, bien, bien. Bobus. Riniclus. Riniclus. ¿Quién es Riniclus? Este es el que pienso yo. Sí. Bien, bien, bien. Triturar. Y yo quiero... El nombre se me va a... Este tiene como el mismo concepto de Mew, ¿no? De un feto, pues. Yo creo que sí. Tiene la pinta, pues. Azumarill. Vale. Ay, no, es que... Ay, no, 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 no. Lo recuerden, me da coraje. El error. Yo solo quería ver las megaevoluciones. ¿Qué pasa esto, chicos? Es injusticia pura y dura, ¿eh? Como mi verdura. Oye, por fin me acordé de esa frase. De injusticia pura y dura como mi verdura. Por fin me acordé de esa frase. Llevo días de... ¿Qué pasó? Ay, creí que estaba repitiéndose el... El evento de aquí. Y dije, a la madre, no me... ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver, ¿no? Esto. Hola, padre de Julian. Que es el que tengo que derrotar. Un padre, ha venido. ¿Este es Arnulfo? ¿Qué hubo? Hola. Julian me ha hablado mucho de ti. Siéntate y hablemos. Julian me ha dicho que... Eres un samurái de Pueblo Hiko. Brindemos por ello. Gracias. Ay, qué amable, ¿no? Ay, me da pena que tengo que derrotarte. Unas horas más tarde. Cuéntame, ¿también tienes la pluma, Skarmory? Ahí la parece un mono. Mira, mira, mira. Morgan, muestra su pluma. ¿También tú? Somos el mismo clan, nene. Está de lujo. La buena pluma, Skarmory. Puede lucir este distintivo por Ciudad Mantres o Ciudad Groncas. Y a nadie le importará. Ni siquiera se fijará en lo que es o lo que simboliza. Sin embargo, si paseas por el Pueblo Hiko, antes de dirigir, si quiero la palabra, sentirás el respeto de su gente. El reconocimiento es un duro trabajo realizado y el honor recorriendo todo tu cuerpo al pasear por sus calles. Sí, exacto. Se pierden ideales de honor con el paso del tiempo. Padre. ¿O sea que Julian también está entrenando para los Skarmory? Padre, se te hace tarde. Es cierto, debo partir a meseta del viento. Tengo unos asuntos que tratar allí. Debo partir de inmediato. Pero antes de irme, quería comentarte algo. Ah, no, no, quería comentarte algo. Algún día deberías proponer escalar la senda huracán. Pues traté y un huracán me hizo para atrás, tú. Y llegar a lo alto de la meseta del viento. Un experto samurai de apologico puede lograrlo. Demuéstrate a ti mismo que eres capaz de ello. Y luce la hazaña con orgullo al regresar. Ahora debo de irme. Espero que nos veamos en un futuro. Nos veremos. Hasta pronto. Jun, 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 jun. Ok. Pues aquí es donde revelo mi de verdadera identidad. Y con un cuchillo, tra, a tra Julian. Nos vemos pronto. Sigue estudiando y entrenando mucho para ser un gran maestro Pokémon. Bueno, pues ya tienes una mega evolución. Así que, pues, por mí ya lo eres, la verdad. ¿Tú qué onda? Sí, me han quedado las llaves. ¿En serio? ¿Es una misión secundaria o algo? Digo, no, a ver si encuentro la llave. A ver, ¿y usted? Ajá. Vale, pero no, no, no. Ya tengo lugar. A ver, vámonos con la chica esta. A ver si nos cuenta algo diferente. Nadie está peleando contra un continente. Ahora mismo no puedes entrar. Ay, perdón. Ahora en esta casa. ¿Qué es esta casa? Pero es cierto, la casa dos naturalezas. Elige la más favorable. Oh, me cambia la naturaleza. Espérame. Ya me sé esto. Voy a guardar. Bien. Ok. Ay. Le cliqueé hoy, no me... No me hice nada. Tú. Bueno. Igual no quería cambiar la naturaleza de ninguno de mis Pokémon. Eh, ni quien te quiera. Y tú con el Nospad, ¿qué onda? La cueva electromagnética... Perdón. La cueva... Ya, ya, ya regresé. Sí, sí, sí. La cueva electromagnética está al norte de la playa. Llévate allí a un Nospad. Y reflexiona. ¿Por qué tú? Ven hijo, no entendí. ¡El casino! ¡El casino! ¡Oh, pues el casino me gusta! Uy, uy. Ah. Lo único que me gusta de los casinos es que me dan bebida gratis. ¿Y? ¿Quién me da el monedero? ¿Monedero? ¿No? ¿Monedero? Eh, no. ¿Usted me da el monedero? ¿Todo quiero ver los premios? Eh... Chuta, pues ¿quién me da el monedero? Chihuahua. ¿Tú? Nunca he jugado al Black Jack. Será fácil de jugar. Ah, reservación. ¿Quieres? Oh. Ajá. Sí, 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 sí. Presiento que hoy es el día. Ay, caray. Mi voz, mi voz. No te juntes con este que aborde toda la suerte alrededor, ¿vale? Ajá. Vale, ajá. Ajá. Esto no me da nada. No me da nada. ¿Alguien me quiere dar el monedero? Dios mío. Solo quiero ver qué... ¿Qué puedo conseguir aquí? ¿Señorna me va a dar el mendigo monedero? A ver usted. ¿Eh? Sí, guau. ¿Quién chucha me... Me tiene que dar el monedero? No, pues... Pues nadie me da el monedero, Dios. Ay, no. Oh, usted. Entraron. No, 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 no entre. No, no entre. No conviene. No conviene. Pues nadie me da el monedero, ¿eh? A ver, ajá. Aca, ni gote, pues... Bueno. No sé cómo, pero ya sabía yo que ese me iba a dar el monedero. ¿En serio? No. ¿Qué suerte? La primera persona que hablé con la que salí. A ver, vamos a ver. Mr. Mine. Porygon. Trico. Cyndaquil. Y Piplu. No está mal, ¿eh? A ver, la CMT eso o qué... ¿Qué qué? Rayo Hielo. Este me interesa. Rayo. Bola Sombra. Roca Fila. Roca Fila. Bola Sombra y Rayo Hielo. Me interesan. Eh, no, perdón. A ver, usted qué vende. Fossil Elix. Domo Coraz... 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 No sé. Y el cráneo, vale. ¿Este qué anda? Va, va, va. Cien. Uy, tengo esa cantidad. Mucho dinero, ¿eh? No le pierden aquí. Dios mío. No, 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 no. Le clicqué por accidente. Le clicqué. Mis ahorros. Mis ahorros. Mis ahorros. Dios mío, que finza esto. Mis ahorros. Mis ahorros de toda la vida. De Pokémon. Los gasté en el casino. No me la contes. Solo por cinco mil. Y ni siquiera me alcanza para lo que quiero. Espera. Espera, espera. ¿Cien mil cuesta un piplup? ¿Ciindocul? No jodas. ¿No los puedo vender yo? Es que ni... Ni siquiera mi... Para rayo hielo y... Bola... Buah... Ni siquiera me alcanza. Tú. Mis ahorros. Ay, mamacita chula. Ay, no puede ver. Literalmente sentí... No sé si sepan del meme de... Mis ahorros. Mis ahorros. Esto sí me sentí maldita. Vale. Chicos, vamos a terminar el episodio por aquí. Voy a reiniciar. Voy a reiniciar. Sí. Lo voy a hacer. Y es que... No me voy a hacer cien mil en... Cinco mil monedas. No, no, no. Tampoco soy loco. Ni tonto. Sé que nos conviene. Así que, chicos. Nos vemos hasta la siguiente. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.